El presidente Hu Jintao de China pidió redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción que afecta a la ciudad en ese país y lanzó un llamado Más para la Democracia. La afirmación la hizo antes de su discurso número 18º en el Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. El mandatario afirmó que el Partido Comunista debe garantizar que ningún dirigente abuse de su poder. Debemos resueltamente investigar y tratar los casos importantes y erradicar la corrupción. Estrechar la relación con las masas. Todos aquellos que violan la disciplina del partido y de las leyes estatales, sean quienes sean, y cualquiera que sea, oficial o posiciones de poder que posean, deben ser llevados ante la justicia sin misericordia. China se vio sacudida este año por varios escándalos políticos y financieros en los que estuvieron implicados altos dirigentes del buro político, posteriormente excluidos de ese partido. El actual presidente Hu Jintao debe ceder su puesto de secretario general del Partido Comunista Chino a Sid Gibby en marzo del próximo año y entregarle también la presidencia.